Buenas tardes queridos estudiantes del quinto A y quinto B. Espero que se encuentren muy bien. Nos volvemos a encontrar en una nueva clase, pero esta es la clase de la retroalimentación. La retroalimentación nosotros vamos a revisar la guía que yo ya le he revisado, ¿no es cierto?, de la semana anterior. Sobre multiplicaciones. El objetivo de esta clase es demostrar que comprende la multiplicación de números de tres dígitos, de tres dígitos, uno, dos, tres, por números de un dígito. Eso quiere decir que yo tengo tres dígitos por un dígito. Recuerden que en la multiplicación yo tengo factores, ¿verdad?, factor uno, factor dos, y el resultado se llama producto, o multiplicando y multiplicando. Ahora, queridos estudiantes, pero antes de comenzar esto, vamos a hacer un jueguito. Yo les voy a preguntar al quinto A y al quinto B, les voy a mostrar unas tarjetitas y ustedes me van a decir el resultado. Quinto A, tres por tres, nueve. No me respondió el B. Nuno. Ya. Listo. Quinto B, tres por cinco, quince. Muy bien. Perfecto. Quinto A, tres por dos, seis. Bien. Quinto B, tres por siete, veintiuno. Ay, me respondió. Así que vamos, empate. Tres por siete, ¿cuánto era? Muy bien, veintiuno. Y tres por seis, ¿cuánto es? Tres por seis, dieciocho. Y después, tres por nueve, veintisiete. Bien, los dos cursos. Tres por ocho, ¿cuánto es? Veinticuatro. Tres por cuatro, doce. Muy bien. Tres por cero, cero. ¿Por qué tres por cero, cero? ¿Qué hay ahí? Ah, ya, muy bien, lo escuché. La propiedad del cero. ¿Qué dice? ¿Qué cosa dice? Que todo número multiplicado por cero siempre me da cero. Muy bien. Y tres por uno, tres. ¿Por qué? Ah, muy bien. Son bien habilosos, ¿eh? Se están, tienen muy buena memoria. Se están recordando, entonces, que esta es la ley de, ¿no es cierto? La propiedad del uno. ¿Qué quiere decir? Uno por tres, tres. Recuerden que todo esto, también esto, la propiedad del cero y la propiedad del uno, ustedes lo van a ver mucho y van a ser, y ustedes inmediatamente cuando la profesora le pregunte, ustedes le van a contestar cuando estén en séptimo básico y estén trabajando con otro tipo de número. ¿Verdad? Bien, queridos estudiantes. Entonces, tenemos de nuevo, tres por tres, nueve, y tres por cinco, quince. Muy bien. Yo a ustedes le mandé la guía donde es esta, ¿no es cierto? Que ustedes tenían que multiplicar y colocar los resultados, y eso también lo revisé, y tenían que escribir, ¿no es cierto?, el desarrollo y la hojita que le mandé en casa. Entonces, ahora, a sacar la guía, a tenerla sobre la mesa, ¿verdad?, con el lápiz, una goma, que tienen que borrar y tienen que rectificar, pero yo estoy segura que todos lo tienen muy bien, está todo perfecto. Entonces, vamos a multiplicar el 182 por seis. Seis por dos, y dicen seis por dos, doce. Me reservo una, seis por ocho, cuarenta y ocho, más una, cuarenta y nueve. Coloco el nueve, y me reservo cuatro. Seis por una, seis, más cuatro, diez. Muy bien, es mi noventa y dos. Ahora, del cinco. Recuerden que ustedes pueden usar otra estrategia, y generalmente los niños, los estudiantes, como ustedes, de quinto ya, generalmente usan esta, ¿no es cierto?, esta estrategia, que es multiplicar con el numerito abajo. Dice cinco por cero, cero. Cinco por seis, treinta. Coloco treinta, me reservo tres. Cinco por dos, diez, más tres, trece. Doce, de nuevo, cinco por cero, cero. Cinco por seis, treinta, tres. Cinco por dos, diez, más tres, más. Ahora vamos a resolver cuatrocientos cinco por dos. Y dos por cinco, diez. Una. Dos por cero, cero. Más una, una. Dos por cuatro, ocho. Bien. Después, ocho por cinco, cuarenta, cuatro. Ocho por una, ocho. Más cuatro, doce. Una. Ocho por tres, veinticuatro, más una, veinticinco. Muy bien. Ahora tengo seiscientos veinticuatro con nueve. Nueve por cuatro, treinta y seis. Tres, nueve por dos, dieciocho, más tres, veintiuno. Dos. Nueve por seis, cincuenta y cuatro, más dos, cincuenta y seis. Muy bien. Después, la del siete. Siete por ocho, cincuenta y seis. Cinco. Siete por cinco, treinta y cinco, más cuatro son cuarenta. Cuatro. Siete por cuatro, veintiocho, más cuatro, veintiocho, más cuatro, ¿cuánto es? Treinta y dos. Muy bien. Ahora por cinco. Cinco setenta y siete por cinco. Cinco por siete, treinta y cinco. Tres. Siete por cinco, treinta y cinco, más tres, treinta y ocho. Tres. Cinco por cinco, ¿cuánto es? Veinticinco. Muy bien. Más tres, veintiocho. Bien. Me da dos mil ochocientos ochenta y cinco. Ahora vamos a multiplicar por dos. Dos por seis, doce, una. Dos por nueve, dieciocho, más una, diecinueve. Una. Dos por cuatro, ocho, más una, nueve. Perfecto. Ahora por tres. Tres por seis, dieciocho. Una. Tres por seis, dieciocho, más una. Bien. Diecinueve. Una. Tres por tres, nueve, más una. Diez. Perfecto. Después, seis por tres, dieciocho. Muy bien. Seis por nueve. ¿Cuánto es seis por nueve? Cincuenta y cuatro. Más una que me reservé. Dije seis por tres, dieciocho. Seis por nueve, cincuenta y cuatro. Más una, cincuenta y cinco. Me reservo cinco. Seis por seis, treinta y seis. Más cinco, cuarenta y uno. Perfecto. Estamos, nos ven, si ustedes se fijan, resolviendo multiplicaciones con tres dígitos por un dígito. Y en esto, ¿qué tenemos que aplicar? Las tablas de multiplicar. Eso estamos resolviendo. Estamos recordando, estamos reforzando, estamos revisando. Si, estaban bien los ejercicios que yo hice en la guía. Además, recuerden que yo les había mandado, ¿cierto? Las tablas de multiplicar para que ustedes la completaran y se fueran recordar. Ahora, por siete. Siete por nueve, perdón, siete por dos, catorce. Muy bien. Reservo una. Siete por tres, ¿cuánto es? Bien. Veintiuna más una, ¿cuánto? Muy bien. Veintidós. Reservo dos. Siete por nueve, ¿cuánto? Muy bien. Sesenta y tres más dos, sesenta y cinco. Perfecto. Ahora, por nueve. Nueve por ocho, setenta y dos. Siete. Siete por nueve, por ocho, son setenta y dos. Más siete, setenta y nueve. Perfecto. Y nueve por cuatro, son treinta y seis. Más siete, treinta y seis más siete, cuarenta y tres. Bien. Ahora, tres por dos, seis. Tres por tres, nueve. Muy bien. Y tres por nueve, veintisiete. Muy bien. Ahora, por cuatro. Cuatro por ocho, treinta y dos. Tres. Cuatro por cuatro, dieciséis. Más tres, dieciséis más tres, diecinueve. Bien. Y cuatro por siete, veintiocho, más una, veintinueve. Ahora, por cinco. Cinco por nueve. Muy bien. Cuarenta y cinco. Cinco por cinco. Bien. Veinticinco. Más cuatro. ¿Cuánto es? Bien. Me reservo. Dos. Muy bien. Y cinco por seis. ¿Cuánto? Bien. Más dos. Treinta y dos. Muy bien. ¿Sí? Lectificamos. Cinco por nueve. Cuarenta y cinco. Y cinco por cinco. Veinticinco más cuatro. Veintinueve. Me reservo dos. Cinco por seis. Treinta. Más dos. Treinta y dos. Perfecto. Dos por una. Bien. Dos por dos. Perfecto. Dos por ocho. Muy bien. No se olviden de ir tiqueando, ¿no es cierto? Los ejercicios correctos. Para que después lo vayan, sí, lo vayan corrigiendo. Perfecto. Ocho por dos. ¿Cuánto? Dieciséis. Una. Ocho por tres. Veinticuatro más una. Veinticinco. Dos. Ocho por tres. Veinticuatro más dos. Muy bien. Ahora. Por seis. Seis por una. Seis. Seis por una. Seis. Y seis por una. Recuerden que acá estamos viendo diferentes estrategias que ustedes ocupan. Los niños más jóvenes, ustedes de cuarto básico, yo me recordaba, me acuerdo muy bien, que usaban esta estrategia. Y habían otros compañeros que usaban esta otra. Recuerden que las dos están bien y están correctas porque vamos a llegar al mismo resultado. Pero nosotros acá estamos corrigiendo. solamente viendo si ustedes hicieron bien su tarea. Entonces ahora digo cinco por tres. ¿Cuánto es? Bien. Quince. Reservo una. Tres por seis. Dieciocho y una. Ya. Bien. Y tres por siete. Veintiuna más una. Muy bien. Veintidós. Dos por cero. Bien. ¿No es cierto? La propiedad del cero. Dos por cero. Cero. Y dos por cinco. Diez. Acá también que estamos viendo el doble. El doble de 500 es mil. Que lo vimos en la clase anterior. Bien. Ahora aquí. Cuatro por nueve. Treinta y seis. Tres. Cuatro por nueve. Treinta y seis. Más tres. Treinta y nueve. Me reservo tres. Y cuatro por nueve. Treinta y seis. Más tres. Treinta y nueve. Bien. Acá nosotros terminamos todo lo que era solamente las multiplicaciones. Estoy, ¿no es cierto? Reforzando, ejercitando multiplicación. Ya. También el objetivo general decía que ustedes iban a demostrar que podían resolver problemas. ¿Verdad? Y yo. El segundo problema decía que en una granja se recogen 270 huevos cada día. ¿Cuántos huevos se recogerían en nueve días? Ustedes pueden poner día uno, día dos. Pueden dibujarlo. O pueden hacerlo directo multiplicando 270 por nueve. ¿Verdad? Si ustedes lo hacían de otra forma, estaba bien. Igual. Como ustedes lo quieran hacer. Vectórico. Que quieren ir, ¿no es cierto? Dibujando. O lo hacen directo usando, ¿no es cierto? Los factores. Entonces digo 270 por nueve. Y nueve por cero, cero. Nueve por siete. Son sesenta y tres. Seis. Nueve. Por dos, dieciocho. Dieciocho más seis. Veinticuatro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuántos se recogerán en nueve días? Se recogerán dos mil cuatrocientos treinta huevos. Bueno, y ya terminando, ¿no es cierto? Con el último problema. Dice, en un predio se cosecharon zanahorias. Predio quiere decir terreno, no una parcela. ¿Ya? Eso quiere decir predio. Y se armaron cuatrocientos sesenta y ocho manojos de zanahorias. Manojo quiere decir que esto es un manojo, ¿viste? Con cuatro zanahorias cada una. Entonces ellos tomaban cuatro zanahorias, ¿ya? Las amarraban con una pita, ¿no es cierto? En el campo la amarran. Y formaron con cuatro unidades. Entonces cada manojo llevaba cuatro unidades. Y armaron cuatrocientos sesenta y ocho manojos. Eso quiere decir, ¿ya? Bien. Entonces, decía cuántas zanahorias se cosecharon en total. Entonces, ¿qué van a hacer? Pueden hacer, ¿no es cierto? Pero serían muuuchos manojos. Cuatrocientos sesenta y ocho. Al dibujarlo, ¿no es cierto? Se van a aburrir. Y mejor lo hacen en forma directa. Usando, ¿no es cierto? Y subrayando lo que a mí me piden. Si ustedes quieren. O lo hacen en forma directa. Y dicen, cuatrocientos sesenta y ocho. Sesenta y ocho. Y lo multiplican por, ¿por cuánto? Por cuatro. Muy bien. Por cuatro. Porque cada manojo lleva cuatro zanahorias. Cuatro por ocho, treinta y dos. Tres. Cuatro por seis, veinticuatro. Más tres, veintisiete. Muy bien. Y cuatro por cuatro, dieciséis. Más dos. Muy bien. Diecisiete. Muy bien. Entonces, ustedes, la respuesta tenía que decir. En el preo se cosecharon zanahorias. Dice, ¿cuántas zanahorias se cosecharon en total? Entonces, ustedes ponen la respuesta. Se cosecharon en total mil setecientas setenta y dos zanahorias. Bien. Eso era todo. Bueno, queridos estudiantes. Yo también les pedí ahí que me dibujaran, que me contaran en sus palabras, qué es lo que era para usted el enojo. Qué le producía el enojo. Cómo era el enojo. Cómo veían el enojo. Bueno, ustedes saben que es una emoción que todo la sentimos. Yo también siento enojo de repente porque no me resultan las cosas que yo quiero. O por todo esto que estamos acá, todos encerraditos en nuestras casas, no podemos salir, no podemos hacer las cosas que nosotros queríamos. Verdad, no podemos ir al colegio, juntarnos con nuestros amigos. Nosotros eso también, eso nos da enojo que sus papás lo tengan que dejar porque ellos, a pesar de todo, ellos igual tienen que salir a trabajar. Y ustedes se dan mejor que quedan solitos, se quedan con alguien para que los cuide, los proteja, mientras sus papás salen a trabajar. Y a ustedes eso también les produce enojo, les produce pena. Entonces, para eso, ustedes cuando se sientan muy enfocado y muy enojadito, ustedes hagan ejercicio para sacar eso de su cuerpecito. Entonces, tienen que hacerlo respirando, así. Exhala. Respira. Exhala. De esa forma, yo también puedo ir sacando todo lo malo que tengo en mi cuidecito, que es ese enojo que me está agopiando. Y el enojo, recuerden que produce muchas cosas muy negativas. Nosotros vamos, ¿no es cierto?, a dañar psicológicamente a nuestro hermanito, hermanita. A veces, físicamente, porque estamos tan enojados y pateamos. O ustedes también le pegan una patada a la mesa, porque están enojados y se pegan un dedito. Se van a dejar moraditos, se pueden sacar la uñita o pegan puñetes en la muralla. Y se van a romper los nudillos, porque están muy enojados. Entonces, para hacer eso, ustedes se van al lugar más tranquilo de la casa. Y empiezan a hacer respiración, a hacer ejercicio, ¿verdad?, a moverse. Y pueden hacer muchas cosas muy buenas para ir votando, ¿no es cierto?, todo lo que tenemos, ¿no es cierto?, el estrés. Todo lo malo que tenemos y ese enojo tan grande que sentimos que es normal. Pero nosotros debemos tratar de calmarnos y tenemos que ese enojo, de canalizarlo y aprender, aprender a entender a mi otro compañero, a mi compañera, si estoy en el colegio. Y ahora, más que nada, que estamos en nuestras casas. Aprender, ¿no es cierto?, a sacar nuestro enojo. Bueno, querido estudiante, ya no le doy más lata y seguimos, que nos encontraremos de nuevo en otra clase. Y en la otra clase que nos vamos a, ¿no es cierto?, a encontrar, se va a tratar de divisiones. Porque nosotros ya vimos lo que era la multiplicación, que ustedes iban a demostrar que sabían que eran capaces de multiplicar y resolver problemas. Y con las guías que yo ya he estado revisando, me di cuenta que ustedes sí se cumplió el objetivo que nos habíamos propuesto para nuestra clase. Se cumplió el objetivo. Por lo tanto, nosotros en la próxima clase vamos a pasar, ¿no es cierto?, a lo que es divisiones. Y vamos a dividir y a resolver problemas de división. Pero para eso, durante estos días que nos queden, estudiense las tablas que yo les mandé, ¿no es cierto?, en la guía. Van, y ustedes tenían que completar las tablas. Y yo estoy segura que si ustedes no sabían, iban contando con los deditos, haciendo grupitos y resolviendo cada uno de los ejercicios que yo les fui planteando. Y ahora ustedes lo resolvieron y fueron tiquitos. Los felicito a ustedes, a sus papás, por enviar sus trabajos. Muchas gracias, queridos estudiantes. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga a todos. Y nos veremos en otra oportunidad, en la otra clase. Me despido cariñosamente de ustedes con un abrazo virtual. Muchos besitos para todos, para sus papás, para sus mamitas, para las abuelitas, para todas las personas que conviven con ustedes y que los cuiden. Que estén muy bien y felicitaciones por su trabajo. Chao, niños. Chao, niños.